Estamos en la playa La Garita, una playa que cuenta el pueblo de Sánchez. Ya unos individuos desapercibidos, no se sabe quiénes, están por dañar nuestra playa. Entonces el turismo, dígame, ¿cómo nosotros vamos a llamar el turismo en este municipio de Sánchez? Si lo que nos están es dañando la playa. Pedimos a las autoridades principalmente, a los que tienen que ver con esto, medioambiente, a Marina y a la alcaldía de Sánchez. ¿Qué es lo que está pasando? Investiga en esto, porque nosotros no podemos permitir que nos dañen nuestra playa. La única playa que tenemos es el municipio de Sánchez. Pedimos a las autoridades aclarecer este problema, que según me han contado, es un tal Vigilito, que tiene una guagua que concha a la capital, que está tirando automateriales, que vienen de la carretera del Mahagual. Entonces, si él vive en los robalos, como bien dicen, porque él tiene que autorizar que se tire eso aquí de la playa, de la garita. Vamos a ver, autoridades, metan manos. Gracias. 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 Gracias.